Música Estaba pensando recién lo que me dijo el gallego El lunes debiera jugar Barraca Central contra Tigre Seguramente Lucas y sus amigos estarían ahí en la tribuna Para definir Porque cuando vos, una cosa que se asincha es llevar la camiseta afuera Cuando vos ya estás jugando, la camiseta la tenés adentro Hacer la camiseta de adentro de Lucas tiene sangre Un pibe sano no se muere porque sí Al pibe lo asesinaron, vos sabés que lo asesinaron ¿Qué está esperando la justicia que entiende en la causa? Para detener a los tres policías Incluso el sospechado de asesinar a Lucas Ya no saben cómo jugarla Como si fuera un juego de circo Acá no hay circo Acá hay un muerto Quisieron plantar una pistola de juguete en el baúl Tarde Tarde Nadie repara un duelo Nadie repara un duelo Ni un tuit tardío De un jefe de la ciudad de Buenos Aires O un titubeante Ministro de Seguridad de Cava Que no sabía qué decir 34 horas después 34 horas después Como dije en el bloque anterior Si no lo escuchaste La noticia Fue la muerte Porque si el pibe no hubiera muerto Pero el pibe murió Esto te lo seguían Barbeando y cajoneando Como tres pibes sospechosos Que la querían robar Yo no hago periodismo de periodistas Pero si tengo que Poner en alto Los mercenarios Mercenarios Mediáticos Que andan dando vuelta En otros canales Que no la televisión pública Acá no hay más juego político Acá hay un muerto Un pibe De 17 años Te iba a decir Un pendejo de 17 años Que puede ser mi pibe O el tuyo No quiero romper Porque uno también llora ¿Sabes cuando lloré? Estaba entrando hoy al canal Me senté en el control Con el resto de los compañeros Y vi esta nota Va, mirá Era mi hermano Luca, era mi hermano Siempre volvíamos juntos Y me capó a hacerlo Allí se volvió a hacer el placer Era un futbolista Que se rompía el otro Todos los días Y lo vinieron a matar No saben a quién matar Y lo van a matar A un deportista Encima quieren Quieren chaspearla Y nos ponen en prueba Que no son Lo mataron como un chorro Lo mataron como un chorro Y era un futbolista Uno que se rompía el otro Como todos nosotros acá Que buscamos un sueño Porque salí de la villa Somos chorros No, volvíamos a entrenar nosotros Usá gorrita Tienes pantalones anchos Te ponen una zapatilla de marca Y ya piensas que sos chorro Mi papá se rompe Se rompe el norte Trabajando todo el día Igual que los papás de Luca Para comprarle una visera Para comprar una zapatilla ¿Cómo te explico? Algo pasó en nuestra sociedad La rompieron mal Y hay algunos Que tratan De jugar La rompieron mal No hay que agujerear a nadie Hay que salir a educar A nuestros pibes Hay que salir a jugar a la pelota El padre de Luca Se rompía Para que el pibe Haga un gol Como me lo dijo el gallego El lunes En la tribuna de Barraca Central Habrá un lugar Vacío Pero todos vamos a pedir justicia Por Lucas ¿Qué dice? Pónemela Avísate un río Te viene a pasar La chuta hija de puta Te puede matar En la ilusión Te vamos a encontrar Con tal de Dios Nunca viene por atrás Si hay ilusión Te vamos a encontrar Con tal de Dios